Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá para enseñarles cómo atar una Parachute Adams. En este caso es una Parachute Adams modificada. Voy a atarla normal y les voy a decir cómo pueden atarla con ese font de poste ahí arriba. Son los mismos pasos, así que no hay nada de qué complicarse. Si tú eres suscriptor del canal y tienes ganas de ver algo en un video o que te aclare alguna duda, contáctame por las redes sociales, ya sea en Instagram por Simonuca, en Twitter por Simonuca y en el grupo de Facebook Simonuca con Mosca. Antes de proseguir, comentarles que estoy vendiendo calcomanías del logo del canal de YouTube para poder financiar cosas del canal. Así que, bueno, son de alta calidad, valen 1500 pesos cada uno con despacho incluido a cualquier parte de Chile. Se pueden pegar en el auto, son de PVC de alta calidad. El tamaño, para que se hagan una idea, es esta caja, es una caja, la típica caja C&F. Pero obviamente es limitación china, pero igual cabe justo en una caja y también la pueden poner en el auto o donde quiera. Así que si quieren soportar el canal, hay una buena forma de hacerlo. Y se quedan con la calcomanía por 1500 pesos con despacho a todo Chile. Bien, vamos a atar entonces la mosca conocida como Parachute Adams. La Parachute Adams, voy a poner el anzuelo en la prensa. Comentarles que para colocar adecuadamente el anzuelo en la prensa, se debe presionar con la morsa del anzuelo justo en la esquina o curva inferior. Como pueden ver, algo de la parte filuda del anzuelo sobresale y esta parte de acá arriba tiene que estar paralela al suelo. Como les venía diciendo, la Parachute Adams es un patrón clásico. Cuando digo patrón clásico es porque es un patrón que lleva siendo atado hace mucho tiempo. Vamos por la lista de materiales. La de este material es un anzuelo para mosca seca. El clásico anzuelo para mosca seca es el Tiemco 100. Pueden utilizar cualquier variedad. La ventaja del Tiemco 100 es que es un acero un poquito más fino que un anzuelo tradicional. En este caso estoy usando Tiemco Barbless. Esta caja no lo dice, pero es BL. Si se fijan, no tiene rebaba el anzuelo. Bueno, la rebaba es importante que no la tenga por dos cosas. Es más fácil que el anzuelo penetre en la boca del insecto. Perdón. Es más fácil que el anzuelo penetre en la boca del pez. Y es más fácil sacar los anzuelos cuando se enganchan en la ropa o en la piel. Acto seguido, para atar esta mosca se utiliza... Hilo negro, en este caso 70 denier. Si el anzuelo es más pequeño, tienen que usar un hilo más pequeño. Pero con 70 denier entre el suelo del número 10 al número 16 o 18 andan bien. Si ya no van a hacerla en un anzuelo más grande, tienen que utilizar 140 denier. Pero en general, negro de 70 denier van a andar bien. Después voy en orden para atar el poste. También, alrededor de donde se pone la pluma, se utiliza Polyjarn. En este caso es blanca. Pueden usar cualquier color. La desventaja del color blanco es que cuando hay mucha espuma en el agua, se pierde la mosca. O en el fondo, me cuesta mucho verla porque hay mucha espuma en el agua. En cuyo caso pueden utilizar Polyjarn en otro color. En este caso hay rosado, naranja, bueno. Un sinfín de colores. Y va a depender de ustedes, del pescador, de cómo la quieran atar. También, como les mostré, hay cilindros en varios colores. Yo la he estado atando en blanco, pero hay en naranja y hay en negro. Lamentablemente, la tienda donde compré estos cilindros ya no está operando. Entre la pandemia y el estallido social se fue a la quiebra. Runga Concepción. Se están reinventando y ya van a aparecer luego. Pero por el momento, no sé dónde los pueden pillar. De todas formas, Polyjarn de Hairline Dubin lo pueden pillar en cualquier lado. Lo otro que necesitan para esta mosca es Dubin. Idealmente, el Dubin más fino es que puedan pillar. En este caso es un Superfine. El Superfine es ideal para atar mosca seca, cualquier tipo de mosca seca. Dado que se puede apretar bastante bien. Cuando está bien apretado alrededor del hilo, genera poco burbuja o poco atrapamiento de aire. Lo que permite que no solamente no entre mucha agua y no absorba mucha agua. El color que vamos a usar es el Adams, es un color plomo. Adams Grey se llama, lo pueden pillar en todos lados, ya es una mosca tan clásica que venden Dubin del color con su nombre, Adams. Y finalmente, lo que van a necesitar son dos plumas. La pluma Grizzly y la pluma café. Se usa una de cada una. En este caso son saddles de la marca Metz. Este de sal del café no lo encuentro tan bueno, pero tiene plumas que me sirven. Y aquí es importante la proporción de la pluma que elijan. Entonces, antes de sacar la pluma del saddle o del cuello, tienen que medirla alrededor del anzuelo. Y hacer que los pelos de abajo queden perpendiculares a la tija o espalda del anzuelo. Y verificar que el largo no sea mayor a una vez y media el ancho del gap del anzuelo. El gap del anzuelo es la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la tija o espalda del anzuelo. Se llama gap. En español no sé cómo se llama, si hay alguien ahí que me pueda corregir o indicar. Se me fijan, este es casi dos veces. Pero en el caso del Parachute Adams hay muchos atadores que la prefieren un poquito más larga. Por lo tanto, esta la vamos a usar. Y en el caso de una café, todavía no la saco del plumero, por decirlo de alguna forma. Y esa es mucho. Busquemos otra. Esa anda bien. Además, la cola quieren que sea del largo de la tija o espalda del anzuelo. Por lo tanto, tienen que medir algunas plumas que sean lo suficientemente largas para generar ese largo. Yo tengo unas aparte que son más grandes y me permiten manipularla de mejor manera. Entonces, para comenzar, empezamos a amarrar nuestro anzuelo como dos ojos del anzuelo más atrás. Este es el ojo. Dos ojos hacia atrás, más o menos la distancia hacia atrás. Porque ahí es donde se arma nuestro, o se monta nuestro poste. Que sirve de base para poner las plumas alrededor de él. Entonces, hago una base de hilo. La base de hilo, siempre digo, se hace una base de hilo. Nunca les explico por qué, ahora les voy a explicar. En las moscas es importante tener una buena base de hilo para que los materiales se afirmen a ella. Y no se deslicen por el suelo, ni hacia los lados, ni hacia atrás, ni hacia adelante. Es lo que hace que una mosca quede firme. Muchas veces... Ah, y con la tensión adecuada. Porque muchas veces si aplico poca tensión, esto también se desliza y no sirve de nada. Especialmente cuando la estoy atando en el río. Tomo la mosca, tiro para apretar el nudo y se desliza todo hacia atrás. No sé si le ha pasado. Bueno, es porque no tienen una buena base. Ok, entonces vamos a sacar Polyjarm para hacer el poste, que es lo primero que se hace. Aquí hay varias técnicas, pueden verlas en YouTube. Entonces, no necesitamos mucho. Yo voy a sacar un pedazo nomás. Si se fijan, este es como que se separa en dos. Lo pueden hacer más peludo o menos peludo. Dependiendo del tamaño de la mosca, yo voy a mantener los dos que hay aquí, juntos. Voy a cortar un pedazo, más o menos, no sé, 4 o 5 centímetros. Lo voy a poner sobre el anzuelo. Voy a girar dos veces alrededor de él sin soltar y voy a tirar con fuerza hacia abajo. Y me voy yendo hacia atrás. Levanto. Doy dos vueltas hacia adelante. Eso evita que se gire sobre sí mismo. Voy apretando hacia atrás. Y ya cuando me está bien apretado aquí, corto en un ángulo. El ángulo es para que cuando vaya poniendo el hilo sobre esto, se genere un cono. Y simule la transición que hay entre el cuerpo y el tórax de la imitación que estamos haciendo. En este caso, la Parachute Adams imita muy bien los insectos del orden de las efímeras. También conocidas como Mayflies o moscas de mayo. Muy bien, entonces ya tenemos eso armado. Nos vamos hacia atrás. Con el corte que le dimos en ángulo, a esto se genera un pequeño conito. Mientras más pronunciado el corte, más pronunciado el cono. Nos vamos hacia atrás. Y ahí atrás. Entonces colocamos una mosca. ¡Ehh! Una mosca. Plumas café y plumas grizzly mezcladas. Entonces tomamos un montoncito, no sé, una docena, ocho, de un color. Las guardamos en la mano. Tomamos las del otro color. Al ojímetro. Tiene que ser exacto. Las juntamos. Y medimos. Para que sea del largo correcto. Aquí, ¿por qué es importante el largo correcto? Muchas veces les dicen la cola del largo del cuerpo del anzuelo. La cola un tercio del cuerpo del anzuelo. En algunas, en todos los casos, perdón, es por las proporciones. Para que esto quede bien suspendido sobre la superficie del agua, especialmente en la Adams tradicional, es importante ese largo para que el anzuelo quede fuera del agua. En este caso, en la Adams, el anzuelo se sumerge y toda la silueta de la mosca queda reposando sobre el agua. En este caso, en ese caso, entonces es importante por el largo de las colas de las Mayflies y que genere una buena impresión en el agua. Esa es la razón. En ambos casos, es un tema de proporciones y que cumplen objetivos similares. Muy bien, montado entonces la cola, me voy hacia adelante y después me vuelvo hacia atrás. Hay gente que no da ese pase, a mí sí me gusta hacerlo, no es necesario hacerlo. Aquí agarro el dubbing, como ven es bastante fino, por eso es que se llama Superfine Dubbing. Y lo empiezo a girar alrededor del hilo para generar una aguja de dubbing para vestir este anzuelo. Entonces nos vamos vistiendo el anzuelo hacia adelante. Si se fijan ahí, la forma cónica funcionó bien. Aquí tengo que irme adelante de este poste. Darle altas vueltas para levantarlo por enfrente. Después mucha gente, no todos, giran su hilo vacío, o sea sin plumas, sin nada, sin dubbing, alrededor del poste, hacia arriba. Incluso hay unas herramientas que se adicionan a las prensas para firmar esto. Pero bueno. Este estilo de mosca para chute se puede aplicar a cualquier mosca. Y lo que hace el estilo para chute es que permite que la mosca quede más asentada en la superficie del agua. No quede tan encima, queda como justo en la superficie. Y eso da una expresión diferente. Ok, entonces para montar nuestras plumas, retiramos la parte que no nos sirve de las plumas. Hay plumas que son muy largas y por lo tanto pueden hacer varias adams. En este caso esta es bastante cortita. Pero bueno. Aquí quiero detenerme en algo para que vean cómo lo preparo. Bueno, si se fijan, aquí en el raquiz de la pluma está limpio, sin fibras. Después acá abajo tengo algo de fibras y aquí arriba nada. Bueno, amarro en este sector y ese adicional sin plumas en ese lado es para que cuando empiece a girar a favor de las manecillas del reloj, esta pluma se posicione adecuadamente. Entonces vamos a fijar esta pluma. Voy a preocuparlo, afirmarla bien para que después no se me suelte. Hago lo mismo con la otra pluma. Lo interesante sí es que la parte más brillante de la pluma quede hacia arriba. Y si la pluma la ven hacia su cara, en este caso lo voy a mostrar hacia la pantalla. La parte de abajo en este caso es la que quiero tener plumas adicionales fuera. Las voy a mostrar. La primera parte sin plumas es la que amarro, ahí se ve, al anzuelo. La parte de arriba todavía tiene plumas, pero abajo no. Y esa es la parte que gira alrededor del poste. Por lo tanto la parte brillante se firma hacia arriba. Lo mismo que con la pluma café que acabo de atar a la anzuela. Muy bien, ahí los até. Voy a atarlos aquí, dar una vuelta ahí al alrededor. Aquí tengo que, si se fijan, está negro por el hilo. Por lo tanto tengo que poner más dubbing, pero eso lo hago ahora. Y así visto de dubbing la parte de delante de la mosca. Dejo mi hilo ahí. Le voy a dar una vuelta para que no se vaya a soltar. Nada más, es un half hitch. Y aquí puedo tomar las dos plumas, no necesito tomarlas de a uno. Me voy subiendo con las dos plumas. Manteniendo el poste hacia arriba. Y después de unas 3 o 4 vueltas. Aquí tengo varias alternativas. Aplicar resina UV y sellar. Y no necesito hacer nada más. Puedo agarrar el hilo y girarlo alrededor del poste para firmar las plumas. Que es lo que voy a hacer ahora. O puedo en este momento levantar todo. Y girar el hilo alrededor para atrapar las plumas que también se puede hacer. Hagamos eso que es lo más fácil. Levanto todas las plumas. Y solamente atrapó las que sobresalen. Corto. Procurando no cortar nada más. Y aquí termino haciendo un whip finish. O en este caso vamos a probar la herramienta de half hitch. Sin soltar. Doy dos vueltas. Doy dos vueltas. A ver si lo puedo mostrar sin dejarla acá. Un, dos. Esto lo pongo ahí. Y voy hacia adelante. Un, dos. Estas herramientas para hacer este nudo lo venden en Chile Pesca Mosca. Venden tres. Es re fácil. Doy dos vueltas alrededor de la herramienta de bronce. Pongo la punta. La punta tiene un hoyo. Hago que el anzuelo se meta en ese hoyo. Y tiro. El hilo se va hacia adelante. Y vuelvo a tirar. Y ahí queda anudado y corto. Unas tres o cuatro veces que haga eso. Y queda lista la mosca. Entonces. Ahora ordeno mi poste. Veo que esté todo ok. Las proporciones ok. Y aquí corto. Hay gente que le gusta más larga. O hay otra gente que le gusta más corta. Un truco, sí. No la dejan muy larga. Porque si la dejan muy larga. Va a hacer que el líder. Se torsione mucho. Esto va a girar con el viento. Y va a parecer. Los que han pescado con herramientas. Va a parecer un terrible en el agua. Les va a dejar. Súper enredado. O torsionado al líder. Y el típet. Y si le dejan muy corto. Las plumas de acá abajo se salen. Entonces. Lo que yo aconsejo. Es que sea más o menos. Una y media. Lo mismo que. El largo de las plumas. Una vez y media. La distancia entre. La espalda o tija del anzuelo. Y la punta del anzuelo. Que es conocido como gap. Una vez y media. Que es también la proporción. Cuando utilizan. O hacen la Adams tradicional. Y en vez de este poste. Usan las alitas. Las alitas hacia arriba. También quieren que sea una vez y media. El gap del anzuelo. Y ahí está entonces. La Parachute Adams. Como les he explicado al principio del video. Pueden atarla. Con estos cilindros de foam. Lo único que tienen que hacer. Es reemplazar. El. Poliprojar. Por. Los cilindros de foam. Y es casi lo mismo. La ventaja es que los cilindros de foam. Flotan más. Y por lo tanto. Pueden poner. Si es que van a pescar. Hopper o dropper. Una ninfa un poquito más pesada. Y la va a sostener. Bastante bien. Así que. Eso era amigos. Muchas gracias. A los suscriptores del canal. Que interactúan. Por las redes sociales. Y piden cosas. Aquí hay una de las cosas. Que pidieron. En pantalla. Espero que haya creado. Las dudas. Y que les haya dado. Algún truquito. Adicional. A lo que normalmente. Muestran los atadores. En videos de YouTube. En donde. Simplemente. La atan. Recordarles. Que pueden comprar. A través de las redes sociales. Me contactan. Un logotipo. En forma de pegatina. Tengo varios acá. Este es un elástico. Que los afirma a todos. Pero tengo varios. Para vender. Y así. Ayudar al canal. Con lo que necesita. Para mejorar. La cámara. El audio. La luz. Etcétera. Así que. Si les gustó este video. Entonces. Denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden. Suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.